hola amigos bienvenidos a una nueva reseña de perfume para ellos hoy nos vamos a la casa de roberto cavalli al perfume roberto cavalli uomo aquí lo tenemos este es un eau de toilette de 100 mililitros de acuerdo bueno la presentación está tremenda lo que es el cartón viene como si fuera lo tengo aquí plastificado pero viene como si fuera imitación de piel de cocodrilo o piel de serpiente no sé muy chulo pero el frasco es aún más bonito porque desde luego este es inconfundible hecho para roberto cavalli puesto que mirad cómo han puesto en el cristal lo que es el emblema de la casa de roberto cavalli maravilloso totalmente en color negro pero a trasluz sí que podemos ver cuánto le queda al perfume también en esta parte mirad cómo imitan la piel de animal wow la verdad es que es tremendo solamente la presentación ya la ves elegante bonita masculina muy bonito me encanta voy a leer las notas del perfume y lo comentamos es un perfume del año 2016 de la familia oriental con notas de salida de violeta negra y azafrán notas de corazón miel y lavanda notas de corazón bueno ya le he dicho notas de fondo cedro pachulí y haba tonka perfume con una duración es o de toilette tiene una duración en torno a las cinco o seis horas que sí que puede durarte un poquito más sobre todo por la fijación que va a hacer la madera de cedro en la piel te puede perdurar un poquito más pero ya queda tan a ras de piel y con lo bien que huele yo creo que merece la pena reaplicarlo un poquito con una intensidad media ligeramente alta la primera hora y luego ya se queda en una intensidad media este perfume es elegancia wow pero una elegancia muy actual no es una elegancia de hombres retro hombre antiguo no 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 tiene algo muy masculino de cuento tiene una salida en la que desde luego vas a notar una parte como si fuera ligero atalcado de acuerdo por parte de la violeta pero pronto lo que es la parte del azafrán y ese toquecito de la lavanda le van a dar una sensación como de exótico a una parte oscura del perfume es pura personalidad en lo que es el aroma tiene esa parte amaderada que lo tienen todo el perfume de acuerdo no va a ser solamente un fondo amaderado sino que diríamos que es la propia estructura del perfume y si pensamos en una estructura amaderada por parte del cedro en el perfume es como si en el inicio lo que es la parte de la violeta le va a dar a esa madera un toque atalcado que le va a dar mucha elegancia y mucha presencia al perfume la lo que es el azafrán la parte de la lavanda una parte aromática especiada muy especial muy personal a lo que es ese cuerpo de la madera y luego tiene una parte que es lo que yo creo que a nosotras más nos atrae olfativamente dentro de un perfume que es indiscutiblemente masculino pero luego tiene esa parte melosa de miel pero es como una miel qué y son matices es una parte dulce que te va a venir acompañada de esas maderas no es un perfume no es escándal a ver si me explico no es un perfume que digas es que es tan 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 dulce tan meloso que parece femenino no en este perfume indiscutiblemente no porque es como si toda esta parte de maderas le dieras simplemente un toquecito dulce ligero pero lo suficiente como para cuando una mujer lo huele dices hubo qué rico no es una madera pesada no es una madera de hombre de las cavernas no es un perfume que tiene madera una parte masculina riquísima azafrán una parte exótica esa parte de la violeta que es muy elegante lo que le va a dar a este perfume y por supuesto esa parte dulce de la miel para ser ya el atractivo perfecto que nos va a llamar a nosotras mucho la atención como te digo no es un perfume unisex para nada tú lo hueles y perfectamente vas a sentir la parte amaderada vas a sentir que es un perfume que está tres pasos más hacia el lado masculino muy masculino puede ser extraño a la hora de probarlo o no bueno no es un perfume que tenga notas especialmente que resalten como para ser de amor odio pero sí que es verdad que tiene pues pequeñas particularidades la madera de cedro suele ser un poquito más fuerte que otro tipo de maderas y lo que es la parte de la violeta le va a dar esa parte más atalcada al perfume y creo que no es un perfume raro ni excéntrico ni difícil de llevar pero sí que es cierto que quizá y por esas dos notas es mejor probarlo antes de comprarlo a ciegas o que tú sepas bien que te gustan los perfumes amaderados y esa parte atalcada el talco esa parte atalcada no les gusta a todo el mundo pero aquí por ejemplo bien equilibrada le da un toque masculino elegante el perfume maravilloso edades de este perfume bueno tal vez tienes que probarlo antes de comprarlo y hace que esto de las edades pues es muy independiente de todos de cada uno de nosotros pero sí que es un perfume que yo lo veo que no es para niños no es para chicos de 16 años que es mínimo para un tipo de madurez olfativa que esto queda muy bien en un hombre no en un niño vale que luego es que si vosotros lo queréis regalar a vuestro hijo o vuestro hijo os quita el perfume y se lo pone ya es otra cosa pero este perfume huele a hombre creo que se entiende bueno amigos no sé si habéis probado este perfume si lo tenéis habéis tenido ocasión de olerlo en una perfumería me encantaría que compartáis vuestra opinión con nosotros puesto que aquí seguimos descubriendo nuevas perfumes nuevas opciones para ellos y para ellas y por supuesto tu opinión es también muy importante así que amigos os estaremos leyendo espero que este vídeo te haya gustado te haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo hasta pronto